Y cuando le dije, me sentí liberado. ¿Y Gabriela qué hizo? No te puedes imaginar. Se puso como loca, casi me mata a golpes. Mira, ¿y si está bien por ti? No hay nada más poderoso que la verdad. ¿Y Ernesto? ¿Quién es ella? Ella es. Raquel, mi mujer. ¿Estás casado? No solo está casado, estoy esperando un hijo de él. ¿Qué? ¿A eso quién? A decirte que estoy embarazada. Roberto, mi Roberto, espérate. Espérate. No lo puedo creer, Ernesto. ¿Desde cuándo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Ernesto. Bueno, pues, ya estás enterada, ¿no? Yo estoy embarazada, Ernesto. No lo sé. Joaquín. No lo sé. Roberto, Roberto. Ernesto, por favor, Yet. Déjame explicarte, ¿sí? No hay nada que experimenta. No sé si hay mucho. Por favor, escúchame. Después te vas y no te vuelvo a molestar, te juro. ¿Sí? Vamos. No, no. Vamos. Raquel y yo nos casamos cuando terminamos la prepa. Las cosas entre ella y yo hace muchos años que dejaron de funcionar. Pues no parece. Mira, mira. Mira, el embarazo fue solo una noche. Todavía habías aparecido en mi vida y tenía muchas dudas. Igual que tú. Cuando llegaste a mi vida cambió, Roberto. Por favor, dame la oportunidad de demostrarte que es cierto lo que te digo. ¿Y ese hijo? Dale con Raquel y me voy a hacer cargo de él. Créeme que no la voy a dejar sola con esa responsabilidad. Pero yo y yo ya terminamos. Por favor, Roberto. Dime que me vas a dar otra oportunidad. Ernesto y Roberto viven juntos. Han enfrentado el escándalo que provocó su relación. Pero, desgraciadamente, toda la comunidad universitaria culpó a Ernesto por la injerencia que como maestro tenía sobre Roberto. Los maestros ofrecen una enorme influencia sobre nuestros jóvenes. Por eso es importante que como padres estemos cerca de nuestros hijos para saber quiénes son las personas a cargo de su educación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!